Mediante operativos realizados por la Dirección de Antinarcóticos en esta ciudad de San Francisco de Macorís incautaron 66 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 201.1 gramos En dicha operación resultó detenido el nombrado Germán Ureña, residente en el sector San Francisco de Asís de esta localidad Esto según informe ofrecido por la Policía Nacional Quienes aseguran continuarán los operativos en distintas zonas pertenecientes al Comando Noreste con asiento en esta ciudad NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco